Honduras, David Jiménez, gracias por estar con nosotros, embajador, bienvenido. Presidente, muchas gracias, a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo han recibido en Honduras estos operativos en México para contener las caravanas? Mire usted, los operativos que se han realizado en el país, como usted lo acaba de decir con toda certeza, pues ha sido por medio del Instituto Nacional de Migración de la República Mexicana. Es decir, nosotros estamos aquí en la República de Honduras representando a nuestro país y hemos visto, pues desde luego, el fenómeno que trae aparejada la migración irregular, que no solamente parten de este país, de Honduras, sino que también vienen de otras latitudes, tanto de Centro, Sudamérica y del Caribe. ¿Pero ha habido algún extrañamiento puntual de las autoridades hondureñas con el gobierno mexicano, con el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional? No, mire usted, hemos tenido reuniones virtuales con las autoridades migratorias, con las autoridades del Servicio Exterior de México y las autoridades hondureñas, en donde se han llegado a acuerdos para que se dé, desde luego, la protección que ustedes acaban de mencionar, respetando los derechos humanos de los propios migrantes, y desde luego, encauzándolos para que tengan una migración, como se ha establecido, regular, segura, que esté ajena a cualquier tipo de actividad ilícita, que son muchas de las veces las que lo promueven para que puedan salir de sus áreas en donde la habitan. ¿Cuáles son las quejas del gobierno hondureño? Porque hemos recibido, evidentemente, denuncias por uso excesivo de la fuerza, por violación a los derechos humanos, como usted lo mencionaba, de alguna manera lo ven como cacerías, situaciones verdaderamente difíciles de procesar, sobre todo cuando estamos viendo también escenas de separación de familias. Bueno, quiero decirle que en el caso aquí de Honduras, no ha habido ninguna crítica o señalamiento alguno al gobierno de México. Le vuelvo a repetir, hemos tenido acuerdos con las autoridades hondureñas, el gobierno de México y las autoridades hondureñas, para llevar a cabo, pues, una mejor, desde luego, pues, manejo del problema migratorio para que no se violen los derechos humanos, sino, por el contrario, se les garantice a todos y cada uno de ellos, como lo ha hecho el gobierno de México, en todo el territorio nacional. ¿Tiene registro del incremento en cifras de la migración de hondureños hacia territorio mexicano? Porque usted bien lo decía y lo sabe, además, no solamente son hondureños, son migrantes de otros países que atraviesan hasta llegar a México. Mire, usted, son, desde luego, miles de hondureños, a través de los años, estos últimos dos, tres, cuatro años, en que han estado emigrando de Honduras. Pero, como usted atinadamente lo dice, no todos son hondureños, efectivamente, sino que vienen de otros países, de los cuales, pues, podemos decir que está Cuba, que está desde luego Panamá, que está Sudamérica, inclusive, incluido, y países asiáticos de otras latitudes totalmente distantes de Centroamérica. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Pues, los gobiernos, tanto Guatemala, Salvador, el mismo Honduras, se han puesto de acuerdo para tratar de organizar y ordenar este flujo migratorio. ¿Cómo recibe Honduras el proyecto del gobierno mexicano de, de alguna manera, replicar el plan Sembrando Vida para países de Centroamérica, particularmente Honduras? Mire usted, qué bueno que lo menciona, porque, efectivamente, los programas del señor presidente López Obrador, en el sentido de impulsar las actividades agrícolas mediante el programa de Sembrando Vida, va muy avanzado y con mucha eficiencia y eficacia aquí en el territorio hondureño, con la participación de los sectores sociales, fundamentalmente los campesinos, en donde viven, en las aldeas, en los municipios, en los diferentes departamentos de, de la República de Honduras. Y en cuanto a jóvenes, son miles de jóvenes que se han incorporado al proyecto de los jóvenes para Sembrando Su Futuro, porque también ha sido un éxito rotundo aquí en la República de Honduras y hay ya miles de jóvenes que están participando en estos dos grandes proyectos que ha impulsado el presidente López Obrador aquí en Honduras. ¿Sabrá más o menos de cuánto es el monto que el gobierno mexicano está tratando de impulsar para resolver las causas de la migración de los países expulsores, particularmente en Honduras? ¿Cuánto dinero requieren? ¿Con qué fecha? Porque el próximo jueves es esta reunión de máximo nivel entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Mire usted, es muy importante lo que usted está diciendo. México desde un principio, y así lo hizo notar el gobierno del presidente López Obrador, destinó 100 millones de dólares para los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son 30 para Guatemala, 30 para El Salvador y 30 para Honduras. De tal manera que están estos programas siendo respaldados económicamente con estas cantidades que se están ejerciendo en el caso de Honduras, la plenitud de acuerdo con los programas y de acuerdo con los registros que se han venido dando tanto con los campesinos en Sembrando a Vida como con los jóvenes construyendo el futuro. De tal manera que aquí en Honduras, que es en donde nosotros estamos representando a nuestro país, se han venido desarrollando con eficiencia y eficacia estos programas. ¿Usted confía en que se pueda seguir replicando después de estas conversaciones del próximo jueves que el gobierno de Estados Unidos acceda a respaldar nuevamente estos dos programas en territorio hondureño? Yo creo que sí, fíjese usted. Qué bonita pregunta me hace usted. Digo bonita porque nos gusta. Fíjese que la actividad y la actitud del gobierno mexicano ha sido que en lugar de tener, de retener a los migrantes, demos la posibilidad de que queden desde luego arraigados en sus lugares de origen. Ellos abandonan sus casas, abandonan sus tierras porque no encuentran desde luego alguna otra alternativa. Entonces, lo que se tiene que hacer es la reactivación económica de esas zonas, de esos productores agrícolas, de esos jóvenes que tienen que salir adelante porque la especialización que se le está dando como su capacitación por medio de las empresas que están participando han resultado altamente positivas. Y además, el planteamiento hecho por el gobierno de México ha, desde luego, pues orillado o ha motivado al gobierno de los Estados Unidos a tener un programa de cuatro mil millones de dólares de inversión tanto en la zona norte como, es decir, del Triángulo Norte con Guatemala, Salvador y Honduras. De tal manera que si el esfuerzo se hace conjuntamente los Estados Unidos, México y también, ¿por qué no decirlo, otros países para poder, pues, motivar a la gente a que siempre siga sembrando y arraigado a sus pueblos, a sus aldeas, a sus municipios, esto va a ser altamente positivo. Ya lo estamos viendo aquí en Honduras. Y esto viene y se complementa con los programas que el propio gobierno hondureño viene haciendo. De tal manera que yo creo que aquí es un esfuerzo conjunto que se tiene que hacer y más ante las situaciones que ha vivido Honduras. Usted mejor que nadie conoce que ha habido una pandemia en todo el mundo que ha afectado principalmente a los países más pobres. Entre ellos está Honduras en donde el COVID-19 desde luego ha tenido un efecto pues muy duro para la población. Pero además de eso, no olvidemos que el año pasado también Honduras sufrió pues desastres naturales, dos huracanes terribles, Eta y Elota, que dejaron desde luego devastados muchísimos, miles de kilómetros de siembra, de cuadrados, de siembra de los campesinos. dejaron sin infraestructura ciertas zonas de la propia república, se derrumbaron desde luego puentes, se abrieron carreteras, en fin, y se ha estado haciendo un gran esfuerzo para recuperarse infraestructura, para poder reactivar las zonas económicas que se vieron afectadas por los huracanes y también el de poder dar una respuesta desde el punto de vista de la salud para aquellos casos en donde se han dado el COVID-19. Embajador, ¿tiene alguna cifra de cuántos campesinos en Honduras han recibido o son parte de este programa de apoyo y también de cuántos estudiantes, o sea, del Sembrando Vida y del programa de jóvenes? Sí, mire, yo creo que los campesinos son cerca de dos o tres mil, sin mal no recuerdo, los estudiantes son un poquito más y quiero comentarle que nosotros como embajada estamos desde luego apoyando a las acciones que está realizando Amexid, que es la que encargada de llevar a cabo y de cumplir y impulsar este tipo de programas. Las embajadas de México, tanto en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, pues no participamos de una manera directa, ni siquiera supervisamos el recurso que se está dando a los estudiantes y a los campesinos, pero estamos muy atentos a que esta situación se lleve a cabo y no pare por parte de apoyos de las embajadas, de tal manera que en Honduras la Embajada de México ha apoyado a Amexid en todas sus capacidades, en toda su competencia para que puedan realizarse esos programas y ha sido realmente exitoso. Nosotros estamos muy contentos en ver los resultados de los programas del presidente López Obrador aquí en Honduras y ver también que es reconocido no solamente por las autoridades de Honduras, sino también por los mismos municipios, por las aldeas, por los departamentos que son 18 departamentos, son 198 municipios, hay una extensión territorial pues que son 211 mil kilómetros cuadrados. Quiero decir que esta actividad y esta actitud de apoyo a los países del Triángulo Norte son muy buenas por parte del gobierno mexicano y en Honduras específicamente están dando resultados. Embajador David Jiménez, el embajador de México en Honduras, lo vamos a buscar el próximo jueves una vez que se conozcan los resultados de esta reunión de máximo nivel en Estados Unidos con el gobierno mexicano precisamente para tratar la ayuda que puede otorgarse a países expulsores de migrantes sobre todo Centroamérica, Honduras por supuesto. Muchísimas gracias, embajador. A usted, Yoli Ramírez, que como siempre estoy a sus órdenes, la felicito por su programa, muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, embajador, muy buena tarde. Vámonos a, bueno, no sin antes invitarlos a...